bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en california te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en visalia la propiedad tiene tres habitaciones 2.5 baños cochera para dos vehículos mil 650 pies cuadrados lote de 6.226 pies cuadrados construida en 2006 descubra la comodidad y el estilo en este refugio de tres dormitorios y 2.5 baños con garaje para dos autos perfectamente ubicado en el codiciado lado noroeste de visalia adornada con un encantador techo de tejas y acogedores arcos que adornan cada rincón esta residencia cuenta con un concepto abierto y perfecto que acentúa el estilo contemporáneo deleítese con el encanto de una cocina bien equipada con relucientes electrodomésticos de acero inoxidable entre en la tranquilidad del oasis del patio trasero un refugio limpio y de bajo mantenimiento resaltado por un extenso patio en la parte trasera de la casa un entorno ideal para recibir visitas de amigos o saboreando momentos de tranquilidad a la sombra convenientemente ubicada con fácil acceso a la autopista proximidad a escuelas y a poca distancia en auto de destinos de compras abrace la perspectiva de una comunidad vibrante complementada con esta casa cuidadosamente diseñada el precio de venta es de 386 mil 900 dólares para más información al 559 733 96 96 vea al final del vídeo un mapa de la ubicación de la propiedad dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos